Noticias, el poder de estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto y la temperatura en Piedras Negras en los 17 grados centígrados. ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto recibirle en Red 12 los hechos a detalle. Foco rojo en Villa de Fuente. Efectivamente, hay una situación muy grave que puede ocurrir para los habitantes de Villa de Fuente y también, por supuesto, para el medio ambiente en Piedras Negras. Y es que se planea buscar instalar una facilidad de residuos tóxicos, peligrosos que podrían envenenar a la sociedad de Piedras Negras. Busca, pasa a envenenar a los nigropetenses. Ponen lupa las autoridades municipales en unos trámites que se están gestionando, que se están realizando y que nos pudiera afectar a todos. Ya le tendré todos los detalles al respecto en donde incluso el río escondido se vería seriamente afectado. El drenaje, ese que tanto promociona cimas piedraneras para cuidarlo, se vería afectado en su totalidad al vertir residuos peligrosos. Le tendré toda la historia para que conozca usted a detalle lo que podremos vivir los nigropetenses si se aprueba ese trámite que busca, pasa a ser ante las autoridades. Envenenar, sin duda alguna, a los nigropetenses. Hay que ver esta solicitud, hay que verificar si estos residuos nos afectan o no, que es obviamente una obviedad. Ya le tendré los detalles al respecto. Hoy aquí en el foro de Red 12, los hechos a detalle, tendré la presencia de Jessica Velázquez Castellanos. Nosotros platicaré con ella sobre Ejemplo de Mujer 2024. Aquí estará con nosotros Jessy Castellanos, estará también con nosotros Cintia Montalvo para hablar de la inteligencia emocional. Y hoy también estará la licenciada Vanessa Ramírez con el respeto a las mascotas, penado o no, letra muerta o no, si se respeta o no, se aplica o no el reglamento con tantos gatos y perros maltratados en la ciudad. ¿Qué se hace al respecto? Platicaré con ella, por supuesto, del tema. Ayer el gobernador ahí en Torreón entregó 150 patrullas y vehículos tácticos. Estuvo por allá la alcaldesa de la ciudad. También le tendremos toda la historia, los deportes, el clima y muchas cosas más. R12, los hechos a detalle. 7.12 en la mañana. Y hoy nosotros, en miércoles, ya mitad de semana, ¿sabe qué? Así comenzamos. ¡Gracias! 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 La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio, confianza y calidad 7 de la mañana con 3 minutos muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle antes de continuar, usted ya sabe que vamos a ver ahora la información del pronóstico del tiempo, hoy tendremos la máxima de 29 grados el día de hoy ya se puede encontrar el cielo medio nublado inclusive se puede esperar áreas de rocío así como de neblina hasta poco antes de las 10 de la mañana para que usted tenga esta información en cuenta, después se puede esperar que el cielo se vaya despejando ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste por la noche la mínima de 14 grados, se puede esperar también el rocío por la noche así que por favor tome usted precaución y ráfagas de viento que pueden ir a 30 kilómetros por hora ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad ráfagas de viento que van a 15 kilómetros por hora del este la temperatura actual en los 17 grados centígrados hasta estos momentos no se espera actividad de lluvia ni para hoy ni para los siguientes días de la semana mañana jueves máxima de 31 la mínima de los 10 grados y lo completamente soleado y despejado con ráfagas de viento que pueden aumentar a 40 kilómetros por hora viernes máxima de 25 la mínima de los 11 con ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora el sábado máxima de 25 ahora la mínima de los 13 con ráfagas de viento que podrían ir a 35 kilómetros por hora mientras que para el domingo se espera que las ráfagas de viento también se mantengan a los 35 kilómetros por hora la máxima aumenta ahora 29 y la mínima en los 15 grados este próximo lunes se espera que siga aumentando más la temperatura máxima de 32 la mínima en los 17 grados ráfagas de viento que ahora se puedan disminuir a 10 kilómetros por hora para Acuña y Jiménez el día de hoy se puede esperar el cielo parcialmente soleado que la máxima se mantenga en los 29 y la mínima puede haber entre los 3 y los 14 5 manantiales cielo nublado máxima de 29 la mínima en los 13 y finalmente Sabina cielo parcialmente soleado máxima de 30 y la mínima en los 13 grados sin preocuparnos de la probabilidad de lluvia para Estados Unidos en San Antonio se puede esperar el cielo parcialmente soleado máxima de 79 la mínima en los 61 paring igual de cielo soleado máxima de 82 la mínima en los 54 paring y para Carrizo Springs cielo parcialmente soleado máxima de 85 y la mínima en los 57 paring les recuerdo que esta información también la podrá volver a consultar si usted así lo desea en nuestra página de Facebook programa Super Channel 12 así como nuestra página de internet www.superchannel12.com mi nombre es Janet Magadan agradezco mucho su tiempo y atención y lo invito a seguir informándose con nosotros en red 12 los hechos a detalle la mejor gasolina el mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad 7 de la mañana ya con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 17 grados como está buenos días me da mucho gusto recibirle red 12 los hechos a detalle miércoles 21 de febrero del 2024 y ya son 2021 programas al aire gracias a usted le agradezco por supuesto sus mensajes sus llamadas y sus opiniones qué opinión le merece esto que busca gestionar y realizar PASA para Piedras Negras sobre el manejo de residuos peligrosos e industriales y sabe usted dónde quieren poner esas instalaciones en la Villa de Fuente está muy cerca el río escondido cómo será el control de los residuos peligrosos qué va a pasar si un trailer con residuos que vienen de otra parte del país o de la zona norte sufre un percance quién va a ser el responsable quién va a pagar las consecuencias quién asumirá esa responsabilidad cómo nos va a afectar en el medio ambiente en fin ya le tengo toda esta historia toda esta historia ya se la tengo para que usted considere y opine al respecto y por qué no en su momento presionar a la autoridad correspondiente que no se pruebe ese tipo de cosas no podemos ser el patio trasero de otras ciudades o de otros países está usted de acuerdo se busca aquí a diario hacer conciencia de la limpieza de la descacharización del patio limpio del cuidado del drenaje para que venga una empresa obviamente con un fin económico como objetivo principal con una inversión más o menos de 3 millones 150 mil pesos y generar y generar por supuesto el triple no somos el patio trasero de nadie pero eso el ciudadano se tiene que pronunciar al respecto y presionar también a la autoridad no cree usted pero bueno hay que ver qué dice la autoridad al respecto dice hola muy buenos días sector Sergio imprudencia total y luego nos manda una fotografía a ver Gerardo si puedes pasar este video por favor a Juan nos dice una persona sobre la imprudencia de un ciclista que va efectivamente por en medio de un carril cuando sabemos que el ciclista lamentablemente no debe de ir en medio del carril ¿estás de acuerdo conmigo? y nos ponen en riesgo a todos sobre todo en una zona de alta velocidad te muestro el video en unos minutos más excelente director Sergio la ciudad huele a hule quemado hay quema de basura en la calle centenario entre la unidad deportiva y la planta tratadora hay mucha contaminación ambiental bueno pues súmele ahora lo que quiere hacer precisamente pasa ¿verdad? entonces viviríamos prácticamente en un basurero carajo por eso tenemos que pronunciarnos y tenemos que alzar la voz en este tipo de situaciones y efectivamente esta mañana nuevamente como ayer huele a hule quemado te levantas tú abres la puerta y parece que estás afuera del basurero ¿verdad? 7-9 vamos con este video que nos envían y que comparto con ustedes mira el ciclista en medio de la calle agarrado ahí va en medio de la calle inmortal el señor y uno no puede rebasar porque no sabe si se va a atravesar o no y mira como va el otro carro obviamente respetando que no vaya a pasar algo por favor señores ciclistas trata uno de amanecer con buenas notas y vámonos va agarrado del carro va agarrado del carro pues mejor renta un taxi y adiós ¿verdad? no hombre que bárbaro 7-10 en la mañana gracias por ese video que nos comparten 7-10 en la mañana vámonos a la portada de periódico Zócalo que en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo y estoy ávido de verdad de leer todos sus comentarios en torno a la quema de basura acá ya en la Buenos Aires que de Buenos Aires perdónenme los habitantes no es contra ustedes pero de Buenos Aires nomás el nombre y párale de contar vámonos a la portada de periódico Zócalo que en Coahuila no se lee el Zócalo lo que se lee es el periódico entrega el gobernador 150 patrullas y vehículos tácticos fortalece Coahuila su blindaje en seguridad ayer la presidenta municipal de Piraneras precisamente estuvo allá en Torreón Coahuila con una inversión de más de 284 millones de pesos el gobernador Manolo Jiménez realizó la entrega de 150 patrullas y vehículos tácticos para diversas corporaciones y luego el tema ¿no? pone en lupa a trámites municipales busca pasa envenenar a nigropetenses reiteran verificación de solicitudes y permisos para la instalación de un centro para manejo de recibos peligrosos allá por el laguito mexicano allá se encuentra esta empresa Gen busca instalar centro de recibos peligrosos industriales ahí precisamente a unos cuantos metros del río del río escondido en donde se podrían vertir residuos peligrosos un polvorín de verdad esto es una bomba de tiempo esperemos que la autoridad municipal la autoridad estatal y la autoridad federal nieguen el permiso que se solicita porque podrían poner en riesgo el medio ambiente ya tan mermado de los nigropetenses está usted o no de acuerdo el presidente de amigos del río san rodrigo pues obviamente se pronunció en el tema en alerta por riesgo cuatro sin duda alguna hay una gran situación que debemos de ver los nigropetenses y esto es cuidar nuestro medio ambiente el tema es delicado y estamos sentados prácticamente en una bomba de tiempo en este tema cuidado con el tema arriesgarían al río escondido y por supuesto al drenaje alertan por la cercanía y deben exigir un amplio estudio de toxicidad que no sea el negocio la inversión es mínima para una empresa tan grande pero hay que ver quienes vivimos acá hay que velar por los intereses de quienes estamos aquí de tiempo completo por generaciones piedras negras no es no es una empresa piedras negras somos todos y como tal debemos de velar por el cuidado del medio ambiente porque aquí vivimos aquí en nuestra casa aquí en nuestro hogar ya veremos que dice la autoridad beneficiará a Igolpaz la nueva base militar van a construir una base militar en la vecina ciudad de Igolpaz y esto sin duda alguna generará seguridad e inversiones así lo dijo ayer el mayor de la ciudad Rogelio Salinas hayan muerto un migrante son 43 decesos en el río bravo a este migrante lo localizaron allá en el municipio de Guerrero Coahuila la cifra no se detiene tiene Boston en la mira a Chava Ramírez ahí vemos precisamente en la parte inferior del periódico Zócalo este jovencito nigropetense que ha logrado ya estar en las filas de los haraperos de Saltillo y ante pues las aptitudes que tiene ya lo empiezan a ver gracias a ese foro precisamente que le ofrece un equipo de béisbol profesional le tengo toda la historia de esto y mucho más hoy en periódico Zócalo es de edición 21124 adquiéralo con su vocedor favorito el profesor Tochover Gutiérrez nos tiene las efemérides en un día como hoy ¿Qué tal mis amigos? muy buen día hoy es 21 de febrero en la historia de piedras negras tenemos ya las fechas rescatadas de la efemérides local estatal y nacional para usted y empezamos a partir del año 1998 ¿Qué pasó en esa fecha? muere en un accidente eléctrico en Isla Mujeres Quintana Roo Ramón Bravo Prieto escritor buzo investigador y fotógrafo marino de fama internacional que se creía había nacido en piedras negras comprobado posteriormente que nació en el municipio de frontera en Coahuila en 1801 por orden del comandante general de las provincias de oriente don Pedro de Nava Álvarez don Antonio Cordero y Bustamante españoles y tlaxcaltecas fundan la villa de Nava en el sitio llamado Mota de San Andrés en 1882 en 1882 se promulga la constitución política del estado de Coahuila de Zaragoza en 1912 se erige en Villa la congregación Las Vacas con el nombre de Acuña en el ámbito nacional en 1765 nace en Jalapa estado de Veracruz Antonio López de Santa Ana controvertido militar que alcanzó el grado de general fue gobernador de los estados de Yucatán y de Veracruz ocupó 11 veces el puesto de presidente de México en 1910 es creada en México la Asociación de la Cruz Roja Mexicana encabezada por el doctor Eduardo Lisiaga muere en la Ciudad de México en el año 2000 Fernando Benítez que fue periodista escritor editor e historiador distinguido con el premio Mazatlán de Literatura en 1969 Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1978 el Premio Nacional de Antropología y el Premio Nacional de Periodismo en México en 1986 el 21 de febrero es el día internacional de la lengua materna que fue proclamado por la UNESCO en el año 2000 para Red 12 Otto Ochoa ClimSplit presentó Atención Coahuila ya puedes preinscribir a tus hijas o hijos que ingresarán a primaria en el ciclo escolar 2024-2025 del 12 de febrero hasta el 23 de febrero entra a la página inscripciones.org o descarga la app alumnos Coahuila si necesitas ayuda llama a los siguientes teléfonos o bien encuéntranos en Facebook como preinscripciones Coahuila recuerda el trámite es gratuito Coahuila para adelante a pasos de gigante La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales Además fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública busca a hombres y mujeres con vocación de servicio participa en el reclutamiento de la Policía Preventiva Municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años con nacionalidad mexicana escolaridad mínima secundaria gozar de buena salud física recibe una beca de 11 mil pesos mensuales durante tu capacitación al terminar podrás continuar tu carrera de licenciatura en Derecho o Ciencias de la Seguridad con el 100% de beca para más información llama al 878-782-0312 forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras ¿Dónde dejé mi INE? Ay papá aún no has ido a recogerla al módulo Ay no ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares Si solicitaste tu primera INE la actualizaste pediste su renovación o reposición debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo que no se te olvide la necesitas para votar el 2 de junio participa porque en estas elecciones tu decisión es importante INE El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas En Coahuila nuestros gobiernos cumplen y hoy contigo escribimos una nueva historia con el PRI una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía de resultados de trabajo y estabilidad de seguridad y paz de unidad entre nuestra gente de templo y fuerza ante la adversidad eso es el PRI Coahuila y trabajamos con todo en una sola dirección para adelante con el PRI Coahuila va al siguiente nivel aquí cumplimos PRI Coahuila 7.21 de la mañana amigos ¿Cómo están? Muy buenos días gracias por estar con nosotros hasta esta hora le hago la cordial invitación para que usted vaya inmediatamente a adquirir la edición que presenta el día de hoy en la sección deportiva déjeme comentarle que en primera plana tiene Boston en la mira al Iropetanzo Salvador Ramírez después de la participación que tuvo en los campeonatos estatales con ADE en donde vino como jugador refuerzo de la selección de Saltillo Sotero Torres fue el encargado el buscador de talentos de los Medias Rojas de Boston quien estuvo platicando de manera directa con el juvenil Pelotero es la nota que encabeza la sección deportiva golea Pachuca el Puebla y es líder de Clasura 2024 además bueno pues el Chucky Lozano sale ovacionado dentro de la Champions League y también México perdona en la Copa Oro en lo que corresponde a la categoría femenil de esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo cuando son exactamente las 7.21 hablamos de que lado del estudio con el licenciado Héctor Sergio Barbosa Ruiz que tiene mucha más información importante para usted por su atención muchas gracias pausa y regresamos ya lo sabe hablamos de que lado con Héctor Félez 7 ya con 22 minutos y la temperatura en Piedras de Heras 16 grados centígrados señor Israel una pregunta para usted ya se siente mejor primero ya se siente bien señor bendito sea el señor que bueno que surgió efecto esa esa aspirina la pregunta del millón es la siguiente se puede estudiar y trabajar señor si se puede estudiar y trabajar claro que si y la opción es la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras porque ahí tenemos licenciaturas en odontología medicina nutrición fisioterapia cosmetología hemos ya iniciado clases pero usted puede acercarse tenemos espacio para usted por supuesto libramiento Manuel Pérez Treviño frente a la plaza Innova 878-122-1138 y 878-133-3545 iniciamos en febrero pero todavía tenemos un lugar para ti porque en la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras trabajar y estudiar si es posible si es posible eso eso es correcto 723 en la mañana la temperatura en los 16 grados centígrados oigan hoy en la portada de periódico Zócalo hablamos sobre pues lo que se planea hacer en Piedras Negras con esta instalación de almacenamiento de residuos peligrosos allá en la villita de Fuente es que que no ha vivido la villa de Fuente que no ha pasado la villa de Fuente el tornado la inundación en el tema climático en donde todos estamos pues obviamente en riesgo el clima no tiene palabra de honor y un día está nublado y en la noche se viene un frío al siguiente día soleado y de repente una lluvia increíble en fin lo sabemos los negropetenses lo hemos vivido hemos sufrido de los embates del cambio climático pero también hemos salido adelante verdad con un trabajo de equipo se acuerda usted del tornado la gran cantidad de personas que vinieron a ayudarnos allá en la villita de Fuente se acuerda usted todos vestidos con diferentes camisas de colores para atacar el tema por sectores lo recuerdo perfectamente bien cuando entonces era gobernador Humberto Moreira que independientemente de lo que hizo o dejó de hacer en ese momento en el tornado cientos de saltillenses de monclovenses de gente de Torreón de todas partes de la entidad llegaron a piedras negras obviamente convocados por el entonces gobernador incluso fue la primera vez que Coahuila apoyó a Texas se acuerda usted del tornado en Eagle Pass en todo ese sector de Loma Bonita y todo esto a donde se tuvo que ir también la maquinaria de Coahuila a apoyarlos allá así de plano era el tema bueno pues estamos en riesgo de una situación muy grave y es que pasa busca instalar un almacenamiento de residuos peligrosos y obviamente cuando tú manejas ese tipo de sustancias tóxicas pues nos pones a los ciudadanos en un polvorino en una bomba de tiempo ayer la autoridad se pronunció en este tema y esto fue lo que dijo el municipio ha iniciado una profunda revisión a las solicitudes de permiso recibida recientemente para verificar si la empresa promotora ambiental de la laguna ha presentado alguna respectiva a un posible centro de manejo de residuos peligrosos así lo reveló el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez al ser cuestionado por Grupo Zócalo sobre la columna del periodista Luis Carlos Plata en el sentido de que la empresa contempla un proyecto de este tipo en piedras negras aunque no profundizó en mayores detalles aseguró que se estarán revisando de forma meticulosa todas las peticiones recibidas tanto a través de la área de Ventanilla Universal como de la dirección de planeación urbanismo y obras públicas municipales Castillón Martínez admitió que también se revisará el estatus de la empresa de sus instalaciones así como los antecedentes que tenga ante la administración para estar en posibilidades de poder emitir una postura como autoridad sobre ese proyecto asimismo el funcionario municipal reconoció que también se deberá estar muy al pendiente y seguir de cerca el trámite que se sigue a nivel federal en particular ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Coahuila Bueno en razón a la comunicación que con ustedes mismos nos han hecho llegar del trámite que aparentemente tienen ellos pues nosotros lo que tenemos que hacer es indagar el estatus en el que se encuentra la empresa y sus establecimientos dentro de la administración municipal los antecedentes documentales que ellos tengan y la dirección de desarrollo urbano dependiente de la dirección general de obras públicas se le ha solicitado información al respecto para poder emitir nosotros una postura en cuanto a eso También hay que ser pendiente del proceso que se siga a nivel federal Sin lugar a dudas es un tema que hay que estar muy al tanto de las resoluciones que la autoridad federal pueda emitir en cuanto a ello y la posición que el municipio podrá o tendrá que tomar también en cuenta al respecto con imágenes de Villas del Carmen conocido como el famoso Pico del Águila fíjate nada más está el Armando Treviño y acá giramos la cámara al lado izquierdo aquí están construyendo un negocio una bodega algo están construyendo en esta zona pero mira nada más mira nada más ya hemos reportado varios puntos de tiraderos de basura y este es uno más que se agrega a la lista a la lista de contaminación que generan los ciudadanos en las calles de Piranegas y el Pico del Águila no se podía quedar atrás desde llantas una gran cantidad de llantas que se están tirando en esta zona llantas, escombro basura colchones, sofá de todo de todo están tirando en esta área y se está convirtiendo en un tiradero de basura tremendo esta zona del Pico del Águila en Villas del Carmen por lo que están solicitando vecinos de la zona atender ese reporte ciudadano y eliminar estos puntos de tiraderos de basura en las calles de Piranegas están convirtiendo precisamente en un tremendo foco de infección si le seguimos caminando no terminamos señor con esta gran cantidad de basura que se genera en esta área de la ciudad de Piranegas en el famoso Pico del Águila pues parece que no entendemos Salvador que aquí vivimos que en el medio ambiente la factura es muy cara y que tristemente independientemente de las campañas que hace el municipio campañas como patio limpio campaña de descacharrización martes ciudadano etcétera en donde vas con la autoridad para pedirle en su momento hasta exigirle verdad que haga las cosas y nosotros no cooperamos Salvador esto no es culpa del municipio ni de Norma Treviño ni del secretario del ayuntamiento ni del comisario esta es culpa de nosotros los ciudadanos Chava el marranero perdóname la palabra pero este es un verdadero marranero el que existe en el pico y como este punto hay varios y ese no es culpa de la autoridad es culpa de nosotros Salvador que permitimos y muchas veces somos comparsa de quienes hacen esto porque esta gran cantidad de basura no llegó sola y seguramente alguien se percató Salvador sin duda alguien se está dando cuenta de quien o quienes vienen a tirar basura de esta zona pero pues nada más hasta ahí porque no hay denuncia pública de por medio sobre este tipo de acciones que realizan algunos ciudadanos en Piedra Negras que se empeñan se empeñan y se empeñan en mantener este tipo de áreas sucias destilar todo lo que no les sirve en casa desde el combro llanta oye ya cambiaron las llantas del vehículo donde las deposito pero que quieran hasta un terreno valido y de todo vemos aquí en esta área así que nada más esta montaña también de basura que se ha acumulado en esta zona porque si giramos un poco la cámara mira para este rumbo está todo limpio señor todo limpio llegamos ahí al cruce de Mar Muerto y Armando Treviño todo muy muy limpio nada más este punto es donde se está acumulando la gran cantidad de basura no y la gente dice como ahí están tirando la basura pues yo también voy y la tiro no pasa nada y si efectivamente si si pasa porque nos siguen envenenando el medio ambiente en piedras negras que bárbaros me queda claro chava que no tenemos una cultura y eso de que somos la frontera fuerte pues en seguridad puede ser pero en el tema ambiental estamos fritos como ciudadanos repito no es culpa de la autoridad es culpa de lo que hacemos y lo que yo no sé como tengan la casa esta gente si la tienen igual de marrana pero bueno esperemos que que hagan algo al respecto las autoridades ahí sí en la sanción que sea drástica y por qué no hasta de cárcel hombre a ver si así entendemos en fin chava gracias por tu reporte muy buenos días buenos días pues ni tan buenos con esto ni tan buenos voy a regresar y le voy a mostrar imágenes de otro basurero clandestino también que la gente también está aprovechando para tirar basura para quemar llantas ayer el fin de semana me tocó ver lamentablemente una gran columna de humo negro allá por el campo de golf allá en la salida piedraneras pasas el aeropuerto donde está el rancho el rey a esa altura prendiéndole llantas unas fuego a unas llantas unas personas increíbles luego te acercas y les dices y te dicen que a ti que te importa que etc pues como no me va a importar si es el medio ambiente y vas por las brechas tú vas a tu terreno y vas por las brechas y te vas encontrando así como esos puntos de basura puntos de basura y puntos de basura y entonces como queremos prosperar si no respetamos el medio ambiente 732 hacemos una pausa y con eso volvemos sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta el hospedaje oye pa ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? uy mija pues déjame checo los días ¿ya se te olvidó o qué? ¿qué? pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia claro y como le cantaban a la doña acuérdate de Acapulco como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones acuérdate el PT es la 4T este 2024 del 1 de enero al 31 de marzo al cumplir el pago del refrendo participas en el sorteo donde tú y tu familia podrían ganar alguno de estos premios una casa nueva en Saltillo o Torreón uno de los 15 autos último modelo Dodge Attitude uno de los 40 premios de 50 mil pesos para más información ingresa a www.pagafacil.gov.mx o marca al 070 cumpliendo con tus obligaciones ayudas a seguir siendo un estado que avanza a pasos de gigante Coahuila para adelante a pasos de gigante permisos de GOV número 2023-0315-PS07 aplican restricciones ¿qué haces? practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando primero revisa si estás en la lista nominal de electores si no estás inscrito pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 804-33-2000 participa porque en estas elecciones tu decisión es importante INE aquí si cargan bien rápido no como la que carga mi tío Felipe si el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro y es la misma gasolina la de Pemex tiene 7 agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor lo cuida y lo limpian ¿por qué no todos cargan aquí? eso si no se hijo ideas raras que se hace la gente la mejor gasolina está aquí y está en Pemex ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad México celebra cuando le abres la puerta a la democracia porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 2 de junio si sales sorteada o sorteado ábrele la puerta al CAE será un honor vernos en las casillas en estas elecciones tu decisión es importante INE 24 y serán las 8 de la mañana pues nuestros amigos de Chevrolet nos ayudan para cumplir ese propósito de año nuevo y estrenar un coche último modelo descubre por qué cada visita es más que un trámite es una experiencia única y sin complicaciones estrena un Onix LS paquete B con un enganche de 16 mil 700 pesillos ¿de cuánto es el enganche Israel? 16 mil 700 pesillos eso es correcto eso es correcto estrena un Onix LS paquete B visítanos hoy y haz de este año el que realmente deseas Chevrolet Río Grande donde tus propósitos de estrenar seas en realidad heroico colegio militar 706 en la colonia Las Fuentes Chevrolet Río Grande 23 y serán las 8 de la mañana gracias amigos de Chevrolet buenos días Héctor Sergio esto fue lo que reporté ayer y se le dio solución de inmediato ayer pero son personas que no saben que no se debe de tirar basura y lo siguen haciendo y vamos con estas imágenes que comparten con nosotros estas personas limpiaron ayer limpiaron ayer y lamentablemente empezaron a tirar otra vez basura ahí llegaron las autoridades B y empezaron a limpiar pero los pepenadores empezaron a mover basura y le prendieron fuego precisamente a la basura es aquí en la Buenos Aires Héctor Sergio ahí está esa es la entrada a Buenos Aires y luego te encuentras con los campos de Mundo Gómez si mal no estoy ubicado pues la gente llega tira la basura y los pepenadores de otra gente van buscan algo no encuentran y le prenden la lumbre fatal eh muy mal así como vamos a salir hombre gracias Juanito ven nomás hola buenos días Héctor Sergio ayer hablamos con Franco Treviño hoy irán a limpiarlo en el Pico del Águila pedimos anuncios y nosotros pondremos cámaras gracias por tu apoyo gente que vive alrededor de esa área donde estaba Chava ya le pidieron a Franco Treviño que es una autoridad municipal presidente honorario del DIF para que les eche la mano piden anuncios que con esos anuncios donde digan no se tira basura se prohíbe tirar basura serán multados por el municipio etcétera hola Héctor Sergio buenos días vamos a ver de que están hechos nuestros gobernantes es trabajo de ellos cuidar el medio ambiente no ese es trabajo de todos perdóneme tantito efectivamente ellos tienen una responsabilidad pero el hecho de la basura ese es un tema de todos no es exclusivo de las autoridades es trabajo de ellos el trabajo de ellos es efectivamente velar por la seguridad la tranquilidad de los habitantes el no firmar documentos o trámites o permisos que afecten a los ciudadanos verdad y esperemos que no lo hagan verdad también esperemos que no lo hagan pero al final del día Héctor Sergio pues es imposible y no logramos nada no si logramos la denuncia pública el levantar la voz es que ese es el tema amiga o amigo mira tú te vas a Monclova tú te vas a Torreón y la ciudadanía pesa allá la gente es brava y entonces aquí con ese tipo de frases de que aquí no pasa nada para qué digo si no pasa nada bueno pues por eso no pasa porque no dices si tú levantas la voz si tú te quejas pues obviamente te tendrán que escuchar no se te olvide algo importante los funcionarios son empleados de nosotros tuyos y míos ellos tienen un sueldo gracias a tus impuestos y a los míos y entonces si tienes que decir algo cuando las cosas no están bien y también tienes que decir algo cuando las cosas están funcionando tanto se vale aplaudir como se vale exigir obviamente hay maneras pero tenemos que decir cuando las cosas estén mal como este tema de pasa sin duda cuidado con ese tema de los residuos peligrosos porque si llega a pasar algo quien va a ser el responsable quien va a responder por los ciudadanos pregunto gracias por tu apoyo Héctor Sergio no bueno yo nada más leo lo que ustedes me escriben a ver que dice este mensaje Héctor Sergio esto es en el año 2000 los pepenadores siempre hacen eso y luego dejan la mitad de la basura tirada a ver Jerry ahí va otro video a ver de que trata este video ah que bárbaro chécale Jerry por favor este es el vivo ejemplo de lo que pasa con nuestra basura cuando la sacamos en días que no deben cuando permitimos que la gente que lamentablemente se dedica a pepenar haga esto verdad si puedes decirle adelante pero no me hagas este tiradero ve lo que lo que me acaban de compartir este es un ejemplo claro de lo que pasa en las colonias de piedras negras así de fácil mira ahí está el pepenador tira toda la basura la empieza empieza a ver que le sirve que no le sirve y se va el señor los botes obviamente me queda claro los botes de aluminio pero ve cosa que no sirve le empieza a aventar cosa que no sirve le empieza a esparcir no esto es en año 2000 los pepenadores de siempre gracias Héctor gracias a la persona que nos no gracias a ti bueno buenos días Héctor Sergio el departamento de inspectores la neta no está haciendo su chamba reportas que tiran basura el vecino y no van buenos días Héctor Sergio esa empresa de pasa ya tiene tiempo funcionando y almacenando residuos tóxicos atención a las autoridades hola Héctor Sergio buenos días buen tema gracias no pues es un tema de todos gracias Juanito dice hola Héctor Sergio buenos días te hicieron caso a los que les dijiste que no tienen la basura que no quemar llantas me preguntan no ya la habían prendido yo llegué ahí al punto porque está cerca de un terreno que yo tengo cuando yo me percato de que hay una columna increíble de humo negro obviamente me dirijo por el temor a que prendieran los carrizales etcétera y se viniera a mi terreno y me afectara a mi personalmente a mi propiedad entonces voy me dirijo y efectivamente eran unos huercos pentontos prendiéndole ahí a las llantas y obviamente que uno les reclama porque el daño ambiental es irreversible pero lo que hacen es van a las brechas allá y no respetan los terrenos de uno yo me traje cinco o seis llantas de mi terreno buscándolas y le pedí a la autoridad de que me ayudara en donde las podía depositar a poco ustedes no pueden hacer lo mismo pero bueno si ya te echaste la vuelta hasta allá para tirar basura porque no te echas la vuelta a frontera digna y ahí les dices aquí tengo unas llantas aquí tengo este escombro aquí tengo esta basura esa es la manera correcta de hacer las cosas Héctor Sergio que bárbaros los nigropetenses no entendemos no parece que no hola Héctor Sergio podrías pasarme el número del DIF escuché que iban a haber un programa para arreglar las actas y tendríamos que hacer cita o no te lo agradezco claro con mucho gusto te mandamos el teléfono del DIF piedras negras para que te comuniques directamente con ellos más mensajes buenos días Héctor Sergio sobre los residuos espero se manifiesten los activistas en contra de esto que se pretende instalar aquí todo hacen posible como hicieron con el tajo norte Héctor no se te olvide no se me olvida y por eso exijo y por eso le pido a la ciudadanía que si no estamos de acuerdo con algo pues levantemos la voz y no digamos es que aquí no pasa nada para que digo no pues por eso pasa porque nunca dices 7.44 en la mañana mire yo le recomiendo la columna de ayer tenemos esa la columna Amani de Luis Carlos Plata o no la pusimos ahí bueno tenemos hay una columna de Luis Carlos Plata ayer buenísima que habla sobre esto sobre lo que trata de hacer pasa de envenenar los negropetenses con un almacén gigante de residuos peligrosos un polvorín la verdad y el tema no es que solamente es el residuo peligroso de lo que se genera en las empresas de la localidad no sería de Nuevo León sería de Tamaulipas y en una de esas hasta del sur de Estados Unidos vendríamos a hacer otra vez y aunque le pese la autoridad el patio es trasero de otros estados y eso no se vale 7.45 una pausa regreso y eso no se vale 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 a pasos de gigante es nuestra oportunidad es el momento de luchar siempre para adelante a pasos de gigante Juan Guaulipas febrero y 5% en marzo llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160 mil pesos y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos paga en presidencia recaudación de rentas en la infoteca en Cimas y Cimas año 2000 o más fácil paga en línea en www.contupago.gob.mx si pagas tu predial todos ganamos porque piedras negras chevrolet presenta 7 con 48 de la mañana estamos de regreso tras la pausa comercial iniciamos con la información de la liga mexicana MX jornada número 9 el día de ayer bueno pues ¿dónde está mi comparator Sergio? ¿ya se fue? no sabía que íbamos a hablar de él oye el Necaxa recibía a las chivas chivas super chivas señor productor el licenciado doctor Sergio anda el licenciado doctor Sergio me anda correteando en el estudio no señor yo ya para corretear ya no mira ponlos ven compadre ven mira ponlos a cuadro aquí anda señor buenos días anoche vio el partido no estaba trabajando estabas trabajando pero te invito para que veas a ver vamos a ver las imágenes bueno vamos con las imágenes mi querido Juanito oye todo bueno el partido pero como que las chivas rayadas pecaron como que de confianza y cuando quisieron reaccionar el Necaxa no los dejó atención con el gol esta es una buena buena atajada buena atajada pero atención con el gol que la defensa de las chivas no hombre mira ah no por favor es correcto bien oye fue un guanazo pero atención con la defensa se quitó a dos defensivos de las chivas como Pedro por su casa oye mira allá arriba en la pantalla ahí se quita uno se quita otro mira entre dos defensivos y aparte fue túnel el pase así es que con esta solidaria anotación oye el estadio como mete gente mira ahí lo vamos a ver mejor como se quita oye y no salió el balón digo no alcanzó a salir se quedó en la raya señor ok y se dice que la raya es parte del terreno así es correcto entonces para que se marque fuera tiene que salir en su totalidad la circunferencia la circunferencia es correcto bueno pues pierden las chivas dentro de la actividad de la jornada número 9 de nuestro balompié nacional un estadio que lució sus mejores galas obviamente digo hay que reconocer que las chivas es un equipo de los grandes considerados de los grandes en nuestro balompié mexicano y son de los taquilleros en donde juega chivas en donde juega América en donde juega Tigres Rayados Pumas Cruz Azul es correcto son equipos que meten gente a la taquilla la verdad y el día de ayer bueno esta era otra aproximación de Lecaxa a Boca de Jarro se dice que no le deben de rematar en el área chica al portero compadre tú que fuiste tú que fuiste portero ahí que onda ahí se quedó el portero tuvo que haber salido por ella tuvo que haber ido por ella porque el remate fue prácticamente el área chica ese es de él ese es del portero ahí y nada más porque el remate fue directo a él sí a qué paradón qué paradón es correcto remate a los lados no lo para no 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 lo para pero bueno uno por cero pierde las chivas y sorprende el Lecaxa jugando como local qué bueno que perdieron para que se les quite ah también también perdieron el américa bueno vamos con todas información es correcto oye ya estamos que lista la etapa regional de ajedrez que se va a llevar a cabo aquí en Piedras Negras Coahuila esto para sacar a los representantes para la siguiente etapa que sería la estatal Eduardo Ramírez el director de la escuelita este Guardián de Caixa aquí en Piedras Negras bueno pues será el encargado de coordinar toda esta etapa eliminatoria regional regional de ajedrez ya tiene el ajedrez cómo se le ha ido dando buena difusión y sobre todo cómo ha ido que bueno aquí en Piedras Negras una disciplina deportiva que lejos de ser ah que camisa ah que camisón ah que bien que bien por el chamaco ese muchachón va a pasar a la etapa estatal directo ese ya va a la nacional directo por la camiseta que trae oye bueno pues Bernardo Ramírez como lo comentaba ha ido realizando un buen trabajo se ha ido fomentando el deporte del ajedrez y un deporte que sin duda alguna eh demanda mucha concentración mucha habilidad mental así es que bueno pues eh se estará llevando a cabo aquí precisamente en Piedras Negras Coahuila lo que será la etapa regional eliminatoria para conocer a los dignos representantes de la zona norte que participarán en la etapa estatal por allá en Saltillo Coahuila se invita a todos los ajedrecistas niños y jóvenes de la región norte de Coahuila para la eliminatoria de los juegos con ADE ajedrez 20-24 el torneo será el 2 y 3 de marzo y los jugadores que resulten ganadores pasarán obviamente a la etapa estatal será una gran oportunidad para participar y bueno pues ahí está lo que corresponde a la eliminatoria de ajedrez que se va a llevar a cabo aquí en Piedras Negras Coahuila repito los días 2 y 3 de marzo para conocer a los dignos representantes de la zona norte en lo que corresponde a la etapa estatal buscando el pase a la etapa nacional dentro del ajedrez vámonos con más información 7 con 54 de la mañana temperatura 17 grados Juanito es correcto hoy este domingo arrancan las semifinales aquí en Piedras Negras después de que los astros ganaran el quinto y definitivo partido dentro de la actividad del béisbol de la liga otoñal regional bueno dejaron en el camino a los mineros que por cierto no quedaron eliminados mineros fueron los jugadores el equipo con el mejor perdedor dentro de la etapa de playoff y bueno mineros estarán enfrentándose a los atléticos de acuña y los astros estarán recibiendo nada más y nada menos que a la tribu a los indios yux de nava que serie nos espera este próximo domingo los primeros dos partidos de la serie semifinal del béisbol de la liga otoñal regional usted puede ir a apoyar al equipo de casa este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana se encanta el playbol en lo que corresponde al béisbol de la liga otoñal en el campo del club trípoli licenciado Jesús Mario Flores el equipo de casa los actuales campeones los adejados de Ramón Checho Gallardo de Mario Gallardo de Manuel El Copita Tapia de Chone de la Rosa así como también el tremendo Paquito Pérez bueno pues sin duda alguna estarán jugando y buscando aprovechar la condición de local recordemos que la serie es a ganar tres de cinco partidos posibles así es que este próximo domingo arranca lo que será la gran semifinal la etapa semifinal dentro de el béisbol de la liga otoñal esperemos que haya una muy buena entrada así como lo fue este domingo el trípoli lució con mucha gente que asistió a apoyar al equipo de los astros así es que este próximo domingo hay que volver a repetir esta muy buena entrada así es que mucha suerte a los chavalones ahí estamos viendo a toda la racita a toda la raza joven la sangre nueva del equipo de los astros que más que listos el día de ayer estuvieron practicando por ahí en las conocidas cablas de bateo hit en runa aquí en piraneras estuvieron practicando y bueno pues van con todo quieren aprovechar la condición de local y quieren ponerse al frente de esta serie porque al siguiente domingo estarán viajando a la región de los cinco manantiales específicamente al estadio Eliseo Mendoza Barreto para cumplir los compromisos tres y cuatro de esta serie semifinal usted quien le va astros contra los indios siux de nava vámonos con más información en el tripoli señor en el campo y majestuoso es correcto lo sabes todo estos son los partidos para el día de hoy dentro de la actividad del voleibol la politécnica estará enfrentando al Don Bosco a las cinco treinta a las seis veinte Cebetis contra la militarizada a las ocho de la noche en la Buenos Aires estará enfrentando a los profes un saludo a mis compañeros colegas que están en activos dentro del voleibol hoy estos son los partidos en la cancha número uno en la cancha número dos del instituto Piranderas Don Bosco a las seis veinte tecnológico estará enfrentando a la politécnica a las siete con diez el equipo de la Guane estará enfrentando al equipo de el Don Bosco en la categoría femenil y a las ocho de la noche las sobrinas estarán enfrentando al equipo de el Don Bosco así es que esta es toda la actividad para lo que se espera el día de hoy dentro de el voleibol de la liga auténtica aquí en Piranderas Coahuila circuito deportivo que bueno pues estará dirigido por Arturo La Torta Elizalda al cual le mandamos un cordial saludo antes de irnos a la pausa comercial me van a dar una pregunta por aquí dice profe Neto entonces los mineros a que me dicen profe Neto entonces los mineros no quedaron siempre eliminados perdieron contra ustedes los astros bueno lo que pasa que fueron seis equipos los que entraron a la etapa de playoff a la liga otoñal por lógica son tres son tres ganadores en la primera serie y se rescató al mejor equipo perdedor para que sean cuatro semifinalistas entonces el equipo los mineros fue el que resultó como mejor perdedor es decir Atléticos va con el mejor perdedor que fue Mineros de Nava y los astros de piedras negras que eliminaron a los mineros deportivamente hablando bueno pues estarán enfrentando al equipo de los indios de Nava de tal manera que por eso continúan jugando en el béisbol otoñal si perdieron la primera fase pero se convirtieron como el mejor equipo perdedor de tal manera que continúan jugando la etapa semifinal del béisbol otoñal ahí está ahí está contestada su pregunta así es que bueno Atléticos contra Mineros de Nava y astros contra los indios el próximo domingo aquí en Piraneras Coahuila cuando son exactamente las 7 mande señor a ver mi querido me voy a trasladar hasta el estudio hasta el estudio es correcto hasta el estudio b ajale señor le quiero fíjate fíjate ayer que llegué al foro en la tarde al canal me detuvo Omar nuestro amigo allá en caseta Héctor Sergio te trajeron esto y me trajeron esta y lo quiero agradecer está bien calientita verdad es correcto si está bien calientita le quiero agradecer a la señora Esther Zapata y a su familia de la vecina ciudad de Igolpaz vinieron a Igolpaz de Igolpaz acá a traernos que buen gesto que buen detalle muchas gracias a él le encargo le voy a los yanquis por si se encuentra en uno de los yanquis está bien padre bien calientita a la señora Esther Esther Zapata y familia y familia en Igolpaz a ver mira acá a acá mira a ver a ver a ver Steelers no está bien calientito espectacular se aventaron se aventaron si si muchas gracias te rayaste a quien le vas a los yanquis a los yanquis ahí nos encargamos ahora es una pausa comercial 8 de la mañana en punto temperatura 17 grados pausa y regresamos no me le cambie porque acá el licenciado tiene mucha más información importante para usted ya lo sabe muy buenos días Chevrolet presentó la mejor gasolina el mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad super channel 12 y radio zócalo se unen a la pena que embarga nuestro compañero pablo ramón alonso torres y a toda su familia por la sentida pérdida de su madre señora Lilia Torres Hinojosa acaecida este lunes en esta ciudad rogando al creador por su eterno descanso y pronta resignación a toda su familia descanse en paz señora Lilia Torres Hinojosa respetuosamente super channel 12 y radio zócalo no 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 Gracias por ver el video. A pasos de gigante, es nuestra oportunidad, es el momento de luchar siempre para adelante, a pasos de gigante. Necesitos indispensables de 19 a 39 años con nacionalidad mexicana, escolaridad mínima secundaria, gozar de buena salud física. Recibe una beca de 11 mil pesos mensuales durante tu capacitación. Al terminar, podrás continuar tu carrera de licenciatura en Derecho o Ciencias de la Seguridad con el 100% de beca. Para más información, llama al 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con siete agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Una gota de ayuda consigue más sana la diferencia. A la hora de pagar tu recibo, lo que gustes puede ser tu donativo. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda consigue más sana la diferencia. Una gota de ayuda consigue más. Son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho de la mañana con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Ya nos encontramos en el segundo bloque informativo. Y antes de continuar, veamos de nueva cuenta la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos la máxima de 29 grados. Se puede esperar la mañana, medio nublado. Recuerde que podría también presentarse áreas de neblina hasta las 10 de la mañana para que usted tome precaución. Después, mientras vaya avanzando el día, se espera que el cielo se vaya despejando. Ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste. Inclusive por la noche se esperan que ráfagas de viento también se mantengan a los 30 kilómetros por hora. La mínima en los 14 grados y el cielo por la noche despejado. Ya en estos momentos aún seguimos a 100% de humedad. Ráfagas de viento que van a 15 kilómetros por hora del este. La temperatura actual, los 17 grados centígrados. Mañana y en los siguientes días de la semana se puede esperar el cielo completamente despejado sin pronóstico de lluvia. Mañana o jueves máxima de 31, la mínima en los 10 grados. Ráfagas de viento que pueden ir a 40 kilómetros por hora. El viernes máxima de 25, la mínima en los 11 con ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora. Pero para este sábado y el domingo, la máxima puede ir desde los 25 a los 29, la mínima desde los 13 a los 15 con ráfagas de viento que para ambos días se pueden mantener en los 35 kilómetros por hora. Y este próximo lunes sigue aumentando la temperatura, máxima de 32, la mínima la podemos esperar en los 17 grados con ráfagas de viento que podrían disminuir y alcanzar los 10 kilómetros por hora. Para Acuña y Jiménez, al igual que en Sabina, cielo parcialmente soleado, la máxima puede variar entre los 29 y los 30 y la mínima entre los 13 y los 14 grados centígrados, mientras que para cinco manantiales, cielo nublado, la máxima a los 29 y la mínima a los 13 grados. Para Estados Unidos, en San Antonio, máxima de 79, la mínima a los 61 Fahrenheit, cielo parcialmente soleado o balde completamente soleado y despejado, máxima 82, la mínima a los 54 Fahrenheit y para Carrizo Springs, máxima 85 y la mínima a los 57 Fahrenheit, esperando también el cielo parcialmente soleado. Les recuerdo que esta información también la podrá encontrar, si ustedes así lo desean, en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán, quédese aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Son las 8 de la mañana, ya con 7 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 16 grados centígrados. Nos vamos con nuestros amigos de Cervigás. Litros completos siempre. Cervigás, el aliado para tu negocio, 20618. Estamos para ti. Recuerda nuestros horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche y de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya cambiamos de horario para ti. Así que, pues ahí tienes tus nuevos horarios de nuestros amigos de Cervigás. Es gas LP a domicilio. Los litros son de a litro. Ahí sí están completos. No como en otras partes. Nosotros somos tu aliado. Nosotros trabajamos contigo. Trabajamos para ti. Nosotros te apoyamos y por eso estamos a tu disposición. Márcanos 8-7-8-7-8-2-0-6-18. Somos Cervigás, Río Grande. La experiencia marca la diferencia. Ocho, qué bien me quedó el comercial. Me gustó. Ocho, gracias. Ocho, ya con 9 minutos. 16 grados la temperatura. Bueno, en Red 12, los hechos a detalle. Usted seguramente ya lo conoce en otros espacios de noticias. Pero hoy le damos la más cordial bienvenida a uno de nuestros reporteros corresponsales que ya formará parte también de Red 12, los hechos a detalle. El señor Paul Gaudín. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Héctor Sergio. Muchas gracias por esta invitación a tu programa. Claro que sí. Vamos a estar informando a partir de hoy. Bueno, toda la información, lo más relevante, lo más importante aquí desde la región de Los Cinco Manantiales. Así que vamos a iniciar, vamos a iniciar bien. Pero lamentablemente hoy ya estamos iniciando con malas noticias, accidentes que ocurren aquí en la región de Los Cinco Manantiales. ocurrió el día de ayer, ayer martes en la tarde noche, aquí en la carretera federal número 29, en su tramo de Acuña hacia Zaragoza. En el kilómetro 52 se dejó como saldo lamentablemente una persona fallecida y dos lesionados. Obviamente el suceso tuvo lugar cuando un camión tipo Rabón de la propiedad de la empresa de Balsa Alimentos terminó impactando por alcance a un tractocamión que se encontraba en dicha carretera. Hasta el momento está investigando Guardia Nacional y agentes de investigación criminal si se encontraba detenido el tractocamión que se encontraba enfrente o iba a una baja velocidad, ya que fue en el día. No, 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 todavía no han informado esos detalles porque el camión, el Rabón, sí venía a exceso de velocidad. Así que estoy en comunicación con los agentes de investigación criminal de la Fiscalía del Estado de Pauila y en la zona norte 2 que nos están informando que, bueno, sí se entrevistaron con el conductor que fue identificado como Hugo Castillón Torres de 51 años, siendo residente del municipio de Allende y manifestó a las autoridades que mientras circulaba por la mencionada carretera por la 29, este camión tipo Rabón de color blanco lo terminó impactando por la parte de atrás. El conductor del camioncito, el camión Rabón, tuvo que ser trasladado por las graves lesiones por el percance, trasladado por elementos de protección civil y bomberos de aquí en el municipio de Zaragoza, siendo trasladado hasta la ciudad de Piedras Negras para su mejor atención médica y también otra persona fue trasladado, pero por la Cruz Roja hacia Ciudad Acuña. Lamentablemente en este accidente una persona perdió la vida, que venía dentro del camioncito del Rabón, perdió la vida, terminó impactando contra el parabrisas, perdiendo la vida instantáneamente en el lugar. Bueno, tuvieron que acudir a agentes de investigación criminal para dar fe y legalidad de este deceso y bueno, fue dando la orden a servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y ser trasladado a la CEMEFO donde le realizaron su necropsia de ley para determinar cuáles fueron los motivos de la muerte y sobre todo ahorita estamos también en comunicación con agentes porque todavía no se han dado los generales de la persona que perdió la vida. En unos momentos más, si me informan, claro que te daré la información para que te dé a conocer a través de tu espacio. Adelante Héctor. Gracias, Paul, por esta información que has compartido con nosotros. Que tengas muy buenos días. Igualmente para ti. Excelente miércoles. Fuerte abrazo. Igualmente, Paul Gaudín, allá en Los Cinco Manantiales. Así que si usted lo ve en Los Cinco Manantiales, hable con él, es Paul Gaudín y trabaja con Super Channel 12 y Radio Zócalo, Noticias 813. Oigan, ayer se reconoció a los policías del mes este reconocimiento bien hecho que se hace cada mes a los policías y a los bomberos que hacen bien la chamba. Y ayer fueron dos los galardonados, hombre y mujer. Vea. Como cada mes, este martes se celebró la ceremonia para reconocer a los elementos de la policía preventiva más destacados. Reconocimiento que en lo que corresponde a enero recayó en Damaris Abigail Luna Tobías y Juan José C. Tira Cruz. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, destacó el esfuerzo, la disciplina, la vocación de servicio y lealtad de los galardonados, quienes recibieron un estímulo económico de 5 mil pesos cada uno. Indicó que espera que su desempeño, además de ser un ejemplo para el resto de sus compañeros, se convierta en una inspiración para la comunidad y en particular aquellas personas que están interesadas en formar parte de la corporación. Esta mañana reconocemos el esfuerzo, la disciplina, la vocación de servicio y la lealtad de dos oficiales que han destacado durante el pasado mes de enero. Muchas felicidades por el excelente desempeño de sus funciones a los policías preventivos. Damaris Abigail Luna Tobías y Juan José C. Tina Cruz, quienes hoy colocan sus fotografías uniformadas en este cuadro de honor y reciben un estímulo de 5 mil pesos cada uno. Estamos seguros de que sus amigos, perdón, ambos policías, serán motivo de inspiración para otros jóvenes de aquí, de Piedras Negras, para que puedan decidirse a incorporarse a las filas de esta institución que le invierte a la formación académica y técnica de sus elementos. Actualmente está abierta la convocatoria de la Academia Regional de Policía que otorga una atractiva beca económica durante el periodo de capacitación. A su vez, José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, resaltó la gran cantidad de tareas que desempeñan los oficiales, pero en particular su aporte para mantener contenida la incidencia delictiva en la ciudad. Y bueno, resaltar, como cada viernes lo hacemos en las reuniones de seguridad que llevamos a cabo, que en el tema de la incidencia criminal, de la incidencia delictiva, vamos trabajando y vamos teniendo cada vez buenos resultados, mejores resultados que los anteriores. Nos estamos comparando esta ocasión con el año 2023, que dicho sea de paso, fue el año y ha sido el año de más baja incidencia delictiva de los últimos 16 años, incluyendo el 22, que también fue el de más baja incidencia delictiva de los últimos 15. Y en esta temprana fecha del 2024, vamos más o menos en esa misma tónica. Con imágenes de Israel Calderón y Víctor Paralelo para su prechán el 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 16 minutos, felicidades y qué bueno, de verdad, que se reconozca públicamente a quien hacen bien la chamba. La regla marca que los regaños son en privado y las felicitaciones son en público, así como esta. 8-17, vámonos con nuestros amigos de Anabella Mueblería y es que en Anabella Mueblería nos atienden muy, muy bien, la verdad. Anabella Mueblería donde tenemos muebles, tenemos recámaras, tenemos comedores, tenemos colchones, tenemos salas y banners más completos, muy modernos, mira qué chulada, oye, me gusta este, me gusta, me gusta. Estamos ubicados en López Mateos, esquina con Alejo González, tenemos un amplio estacionamiento y nos puedes seguir en el señor Facebook como Anabella Mueblería, sí, así es, Anabella Mueblería, ahí puedes ver la amplia variedad de productos que tenemos para ti, si no puedes acompañarnos, bueno, a través del Facebook y ahí también nos puedes contactar para pedir algún precio, alguna cotización, lo que necesites, la duda que tengas en Anabella Mueblería, perfectamente, muy bien, ahí está, 8.17 en la mañana, voy a hacer una pausa comercial y nosotros ya regresamos para platicar con la psicóloga Cintia Montalvo de la inteligencia emocional, en qué consiste el tema de la inteligencia emocional, no sé, por eso ella viene, porque es la que sabe, volvemos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia con un Congreso de Acción Positiva para México, el Cambio Positivo, PAN. ¡Es tiempo de pagar el predial! Aprovecha descuentos del 15% pagando en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160 mil pesos y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos. Paga en presidencia, recaudación de rentas en la infoteca, en Cimas y Cimas Año 2000 o más fácil, paga en línea en www.contupago.gob.mx Si pagas tu predial, todos ganamos porque Piedras Negras México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas, nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener, somos un partido de innovaciones, somos de izquierda, la verdadera izquierda, somos PRD. La gran familia Vizcaya festeja el amor y la amistad con grandes promociones. Inscríbete con esa persona tan especial para ti en Universidad o Colegio Vizcaya y al acudir juntos obtenga nuestra promoción de inscripción al 2 por mil pesos en nuestras 12 carreras, maestría, preparatoria o secundaria, del 12 al 17 de febrero del 2024. Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos, no los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx Fiscalía General de la República. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Ocho ya con 22 en la mañana de este y a miércoles. Oye, qué rápido iba a decir, Marto, ya estamos a miércoles, mitad de semana, miércoles 21 de febrero. Usted anda malón como Israel que se siente mal del estómago y necesita algún medicamento y en la clínica no lo tienen y no sabe usted qué hacer con la desesperación. No pasa nada. Nosotros en Pharma Medical tenemos todo para usted. Medicamentos de alta especialidad que en ocasiones ni en los hospitales lo tienen. Manejamos material de curación, medicamentos de patente y también genéricos. Si en tu clínica, en tu farmacia, en el hospital no tienen esto, nosotros sí lo tenemos en Pharma Medical. Ubicados en el Liceo Mendoza Berrueto, 801 local C. Te iba a decir que estamos ubicados a un lado de los castores, pero me percaté el fin de semana que ya no están los castores, ya tumbaron las instalaciones de los castores. Entonces, la referencia será antes de llegar al puente de la Villita de Fuente. Ahí está, la Villita. Así le decíamos antes. ¿Se acuerdan, Daniel? Vamos a la Villita. Gracias a mis amigos de Pharma Medical. en la primaria, me acuerdo que nos llevaron a bañar abajo del puente de la Villita de Fuente, fíjate. ¿Te tocó eso, Daniel? ¿También? Abajo del puente de la Villita de Fuente había un río, pero estaba el agua cristalina. No, bueno, era genial. Ya no, ya pasó. 8.24. Pero bueno, de eso hablamos después. Hoy vamos a platicar con la doctora Cintia Montal. Sí, vamos a platicar de inteligencia emocional. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Cintia. Buenos días. Qué gusto recibirte. Igualmente, me va a gustar aquí. Oye, cuando hablamos de este tema de la inteligencia emocional, mucha gente dirá, bueno, ¿en qué consiste este tema? ¿Cómo va ligada la inteligencia a la emoción? ¿En qué consiste, Cintia? De entrada, hay que deslindarla que no tiene nada que ver con la inteligencia a nivel de aprendizaje o a nivel de cognición que pasan en los procesos, digamos, para aprender a leer, escribir. No tiene nada que ver de ahí. Es una habilidad que tienes que desarrollarla. O sea, a mayor recursos emocionales, obviamente, es mucho más fácil. Entonces, es una habilidad que consiste en identificar cómo te sientes, pero no nada más es cómo me siento yo, sino también cómo se siente la otra persona. y sobre eso, gestionar para poder, digamos, que involucrarse o poder tener una conducta adecuadamente sociable, porque a mayor inteligencia emocional, este es mucho más fácil que la gente se pueda relacionar. y así podemos llevar obviamente una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. En consecuencia, o es obvio. Claro. Digo, no, no más es así como que, bueno, ya identifique cómo me siento y cómo se siente la otra persona. O sea, la inteligencia emocional es dependiendo de dónde la quieras estudiar, porque hay varios autores, hay unos más reconocidos, otros como que también han aportado, pero la inteligencia emocional, digamos que tiene tres procesos. Uno es que aprendas a percibir y aprender a percibir es ponerle la etiqueta verbal, o sea, o es ponerle nombre al cómo tú te sientes y saber identificarlo, porque no nada más es ya sé cómo me siento, sino es lo identifico y le pongo nombre, o sea, es algo tan simple como y tan sano como decir estoy enojado, o sea, estoy triste, estoy preocupado. Bueno, esa es la etiqueta verbal. Después de que tú lo percibes implica la comprensión y la comprensión es lo que sientes, hacerlo consciente a nivel de pensamiento y en ese punto tienes que ser como muy sincero y también tranquilo y paciente porque vas a tener cambios, puede ser en tu estado de ánimo, que tengas cambios drásticos, o sea, y que los puedas identificar, por eso es a nivel de pensamiento porque tienes una respuesta y después tienes que aprender a autorregular, o sea, es percibes, o sea, comprendes y luego regulas y el regular es entrar otra vez en esa armonía que las personas tienen porque cada una tiene una armonía distinta, hay personas que son muy tranquilas, hay personas que son muy aceleradas, pero no por eso, o sea, quiere decir que no estén en armonía, sino es que esa es su armonía, entonces una vez que ya comprendes puedes regular esas emociones para poder gestionar y poder afrontar los problemas de la vida diaria sin que te limiten. Sí, me queda claro que es importante el decir estoy preocupado, estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, se vale etiquetar lo que tengo para poder tomar el siguiente paso que es decidir si sigo estancado ahí en el tema de que estoy enojado o estoy triste o puedo mejorar mi felicidad, es por ahí el tema, o sea, ya identifiqué lo que tengo, estoy pleno de lo que estoy haciendo o lo que estoy dejando de hacer para poder avanzar. Sí, o sea, la parte de la inteligencia emocional son muchos recursos que te abren muchísimas puertas, tanto personales, sociales, laborales, familiares de pareja, o sea, te abren muchísimas puertas porque obviamente una persona que tiene esa inteligencia emocional o esa habilidad para poder identificar, para poder comprender, para poder entender porque aquí hay un proceso que es hermosísimo que en muchos de los casos llega una persona enojada y la inteligencia emocional o esa habilidad consiste en identificar que el enojo es de esa persona pero no es mío o que esa felicidad también es de esa persona pero yo lo puedo compartir, ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz de identificar que la otra persona está triste, que la otra persona está molesta, que la otra persona está alegre o que está preocupada, entiendo que es para allá pero la inteligencia me ayuda a gestionar, a ayudarle a la otra persona a que también se le haga un poco más fácil sin obligar o sin digamos que estar insistiendo si la otra persona tampoco no quiere también tiene lo que son sus límites, ¿verdad? Entonces, dentro de la inteligencia emocional implica lo que es el autocontrol y en el autocontrol es poder identificarte, poder saber cómo te puedes tú controlar porque no todo mundo, o sea, lo que sí es claro es que todo mundo sentimos, ¿sí? y las emociones o la emoción en particular genera una respuesta es fisiológica, ¿sí? O sea, se nota, es neurofisiológica pero también es motora y también es conductual, o sea, se va a notar la emoción, pero las emociones son bien rápidas, así como llegan así se van, lo que queda es el sentimiento, exacto, entonces, todos necesitamos esas emociones, todos, o sea, no importa si son emociones como las catalogan, positivas y negativas, no importa, o sea, ninguna emoción por sí sola es mala, es cómo reaccionas ante la emoción, eso es lo que complica, digamos, que la forma en cómo te relacionas y que te puede ocasionar conflictos, sí, 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 entonces, si todos sentimos y si todos podemos tener ese autocontrol, porque eso es lo que te está diciendo la inteligencia es que tú puedas tener una autoconciencia, el saber identificar, poder tener un autocontrol, el cómo te vas a regular y cómo tomas decisiones, porque dentro del autocontrol aparece en, digamos, que la empatía consciente, la empatía, digamos, que cognitiva, que es cuando decimos, es entender lo que a la otra persona le pasa, es ponerse en los zapatos de la otra persona, pues esa es la empatía a partir de la cognición, pero también hay otra que es la empatía emocional, que es identificarte y conectar instantáneamente con la otra persona, porque el sentimiento es compartido, yo también siento lo que tú estás sintiendo y por eso hay una conexión. Y también, en muchos casos, también por eso hay choque, ¿no? En el tema de que, ah, está enojado, bueno, por los míos también, no me dejo y entonces, en vez de identificar y el autocontrol, pues dejamos que la bomba explote. Claro, o sea, dejamos que tus emociones empiecen a controlar tus pensamientos y tu cuerpo y entonces es donde empiezan lo que son los conflictos. siempre tiene que haber alguien que tenga como esa madurez o esa habilidad como para decir la otra persona está enojada, o sea, si no quieres incrementar lo que es el enojo, pues hay que tener ese autocontrol y eso no quiere decir que no vas a hacerle afrontamiento a ese problema, no, pero lo tienes que hacer desde una forma que te permita realmente encontrar una solución sin dañar a ambas personas. ¿Cómo trabajar en ese tema personalmente? Si hay personas, como lo decías al inicio, impulsivas, hay personas muy activas, hay otras muy pasivas, ¿cómo trabajar el tema para autocontrolarnos, Cintia? Aprender a conocerse, o sea, es saber, la inteligencia emocional también parte, yo te decía, de percibir, o sea, es cómo me siento, cómo identifico, y también ponerle esa etiqueta o ese nombre a lo que me está pasando, entonces, si yo ya sé que una de mis, digamos, que áreas de oportunidad, o áreas de crecimiento, es que yo soy muy impulsivo, entonces tengo que identificar qué situaciones hacen donde yo pueda mostrar esa impulsividad, o si te dicen, como es que soy bien mecha corta y me enojo por cualquier cosa, si ya lo sabes, es mucho más fácil trabajarlo, porque ya lo, ya hiciste lo más difícil, que es identificar y ponerle nombre a eso que te está pasando, entonces, si ya le pusiste nombre, ahora hazlo consciente para poderlo trabajar, porque todo se puede trabajar. El reconocer el problema, ¿verdad? o identificarlo, como bien mencionaste, pues ahí está, en eso consiste la inteligencia emocional, muy claro el tema. Muchas gracias, doctora, por su visita. Muchas gracias. A retos de los hechos a detalles, saludos a los alumnos de la doctora, que siempre están al pendiente de su visita, a retos de los hechos a detalles. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, cuando regresemos la licenciada Vanessa Ramírez, vamos a platicar del cuidado y el respeto a las mascotas, ese también tiene que ver mucho con el tema emocional, volvemos. Clean Split, confort de ahorro todo el año. En Clean Split llevamos el confort a tu hogar con los mini splits más eficientes del mercado. Descubre nuestros planes de financiamiento interno a 12, 18 y 24 meses. Contamos con meses sin intereses con todos los bancos participantes. Elige los modelos más ahorradores con precios increíbles, manteniendo los precios del 2023 en este 2024 hasta agotar existencias. Clean Split, tu aliado en confort de ahorro. Visítanos en Morelos 202 Norte, Colonia Centro. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones con INE participó. INE frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Dicen que la elección ya está cantada y que solo hay de dos sopas. La vieja política o la otra vieja política. Que las cosas sigan igual o que regresen los de antes. Pero en esta elección hay tres opciones. Y Movimiento Ciudadano es lo nuevo. Frente a lo viejo y lo mismo de siempre mejor algo nuevo. Traemos los fosfo-fosfo más puestos que nunca. Lo nuevo apenas comienza. Aquí sí carga bien rápido no es como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene siete agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé hijo, ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI ya son las 8 con 36, 24 minutos para que sean las 9 de la mañana y la temperatura en Piedras Negras en los 17 grados centígrados ayer fue el Día Internacional del Gato y recibimos un sinfín de fotos de gatitos en Piedras Negras que compartimos en un tren de imágenes para nuestros amigos que tienen sus mascotas. Hemos siempre sido proactivos en el tema del cuidado de las mascotas, del respeto a las mascotas. La pregunta es ¿las mascotas tienen o no tienen derechos? ¿hay que cuidarlos o no? ¿qué podemos hacer para que estén bien? Y hoy de verdad me da mucho gusto recibir aquí en el foro de Red 2 y ya teníamos mucho tiempo que no recibíamos y que no platicábamos con la licenciada Vanessa Ramírez sobre este tema. Lee, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu compromiso, Héctor Sergio, siempre de difundir esta cultura del cuidado y del respeto para los animales que ya sabemos que a nivel internacional se han reconocido sus derechos como seres sintientes que sienten que pueden sentir el dolor, el maltrato, el descuido y entonces pues estar difundiendo sus derechos constantemente ayuda para que niños y adultos puedan estar más atentos a las necesidades y los requisitos que es tener una mascota en casa. Claro, ¿las mascotas tienen derechos? Claro, las mascotas tienen derechos y en Coahuila tenemos la ley para prevenir el maltrato animal y dentro de nuestro código penal para el estado de Coahuila pues existen varios delitos que implican sancionar con pena corporal el maltrato animal que puede derivar en la muerte del animalito con penas hasta de 6 años de prisión. El hecho del maltrato va desde no darle de comer tenerlo en una azotea no darle las necesidades básicas de todo ser viviente ¿eso es? Sí la ley para prevenir el maltrato animal en Coahuila es muy clara ¿qué es lo que nosotros como propietarios o tenientes de un ser sintiente como un gatito o un perrito necesitamos en casa? Pues obviamente necesitamos un espacio adecuado si yo vivo en un departamento muy pequeño pues sería irracional tener un pastor alemán o tener un gato muy grande que necesite ciertos cuidados también hay que aplicarle todas las vacunas la esterilización correspondiente y todo eso que le da al animalito una vida digna ¿sí? porque eso es lo que se reconoce que los animales tienen dignidad como los seres humanos y entonces pues obviamente yo creo que dentro de la lógica humana debemos de entender que no es digno tener un perrito en el techo de la casa es correcto en estos climas que nosotros vimos en el semidesierto de 50 grados en el verano o de inviernos tan gélidos como los que estamos viviendo derivado del cambio climático el tema de exactamente el tema de la mascota amarrada que no se puede ni sentar por lo poco que es la distancia del amarre al cuello por citar algún ejemplo y que aquí hemos recibido varias fotos de eso todo eso es maltrato ahora lo veo lo identifico ¿qué hago licenciada? nosotros siempre estamos difundiendo que existe la procuraduría para la protección del medio ambiente al final del día pues esas cuestiones de los animales tienen que ver con el medio ambiente donde estamos viviendo todos de hecho el año pasado hubo una propuesta en el Senado de la República que pasó es decir se aprobó por la mayoría del Senado que es el establecimiento de clínicas veterinarias públicas entonces esto es muy bueno porque obviamente tiene que bajar a todas las entidades federativas de acuerdo al presupuesto de cada estado de cada gobierno del estado de cada municipio pero una de las finalidades precisamente es pues que no se proliferen enfermedades que tengan que ver con nuestros animalitos el INEGI señala que aproximadamente tenemos 23 millones de mascotas en México y que el 70% pues están en situación de abandono esto implica que haya heces en lugares públicos orines que se pulverizan que andan en el medio ambiente que llegan a los alimentos entonces al final todo tiene que ver con el medio ambiente entonces en Coahuila tenemos una procuraduría la propaga y este ahí hay un link donde nosotros podemos hacer las denuncias públicas cuando veamos una situación de esta índole también la Fiscalía General del Estado pues tiene una área especializada en el maltrato animal agentes del Ministerio Público especializados ya tenemos dos agentes del Ministerio Público especializados en atender los probables delitos que se cometan en perjuicio de los animalitos bien entonces si está la autoridad a disposición de la ciudadanía en el tema de una denuncia por maltrato animal así es obviamente pues es hay mucho trabajo que hacer como tú lo dices recibimos muchas llamadas de personas que pues son testigos del maltrato con el vecino o en algún negocio que tienen otra vez los animales amarrados y demás y pues no nos damos abasto pero yo creo que ahora el el principal objetivo es la sensibilización de la comunidad entonces ya vemos ahora que más personas se dan cuenta que es maltrato animal y ya más personas van y lo denuncian y eso hace que la gente le dé vergüenza ¿sí? o sea qué vergüenza que te estén señalando que estés en redes sociales que salga a tu casa donde tienes al animalito sin agua amarrado en el solazo y eso hace que que la gente tenga menos uso de los animalitos como como lo hacíamos anteriormente ¿no? que es el que cuida la casa y hasta ahí si tiene alguna necesidad pues no no la atendíamos ¿no? si está lleno de pulgas de garrapatas este entonces eso hace que permee la cultura de la protección de nuestros animalitos ¿es baja la multa o la sanción para quien maltrata a un animalito? pues lo mínimo son dos años y lo máximo son seis años de acuerdo al código penal para el maltrato animal todo va a depender de la conducta que se haya desplegado pues que si que si se utilizó el perrito para peleas callejeras para algún espectáculo si se hizo alguna disección mutilación contraria a la ley si se le provocó la muerte también al animalito entonces ese es el parámetro y las multas de acuerdo al código municipal que se que se establezca dependiendo de la el daño que se le ha hecho a la mascota de ahí viene la sanción o castigo así es pues ahí está el tema me parece que es un tema que está vigente y que tristemente se presenta en muchos hogares del país de Coahuila y de Piedras Negras el tema del maltrato animal si lo vemos diariamente en las redes sociales entonces lo bueno es que ya con con toda esta comunicación que tenemos pues nos damos cuenta y existe la sanción pública la reprobación de estas de estas acciones que hace que la gente como te decía pues ay no voy a poner el animalito ahí porque me van a subir las redes entonces ya lo pensamos dos veces antes de cometer alguna acción que dañe a nuestros animales eso es cierto yo sigo a todas las asociaciones aquí bueno las de ustedes por supuesto amor canino y las demás y también lamentablemente vemos como cada día hay más fotografías de cachorros que han sido abandonados en una caja en un centro comercial en la carretera etcétera y los doy en adopción y empecemos con la esterilización esa es básica para nuestras mascotas si el año pasado tuvimos en amor canino una campaña de esterilización buenísima tenemos un convenio con la universidad de nuevo león la autónoma y vinieron médicos veterinarios estudiantes a auxiliarnos en esta campaña hicimos una esterilización masiva de gatos y de perros porque nuestra asociación desafortunadamente no tenemos un albergue para animales pero los ejes son la esterilización la adopción y la concientización del maltrato animal esos son los ejes de nuestra asociación y fue todo un éxito dos días de esterilización que es lo primero que les decimos pues no compras adopta y cuando adoptes o si compras esteriliza tu mascota gato o perro gato o perro ¿se permite la venta de animales en redes sociales? no, está prohibido la ley para el maltrato animal es muy clara si tú te vas a dedicar que no está prohibido tienes que tener un permiso un local para ese fin y pues no puedes estarte anunciando en redes sociales ya cada vez lo vemos menos porque la gente como te digo si alguien sube viendo cachorritos inmediatamente la gente eso está prohibido y entonces baja en la publicación entonces está prohibido para la gente lo digo por si usted no sabía y se encuentra en una publicación así está prohibido el tema de la venta de mascotas en redes sociales muchas gracias por estar gracias gracias por tu compromiso a Super Channel por difundir esto que es tan importante que es el respeto de nuestros animales con los que convivimos todos los días no estamos solos en este planeta entonces hay que respetarnos todos hay que respetar la vida efectivamente en todas sus formas 8 con 47 vamos a hacer una pausa comercial y nosotros ya regresamos con la parte final coahuila vas a brillar más juntos lo vamos a lograr siempre para adelante a pasos de gigante es nuestra oportunidad es el momento de luchar siempre para adelante a pasos de gigante coahuila gobierno del estado vive la experiencia república en nuestro menú una exquisita variedad del mar y de la tierra en el área de bar buena mezcla de música y sabor amplias instalaciones terraza y área de niños esto es una verdadera experiencia república atención coahuila ya puedes preinscribir a tus hijas o hijos que ingresarán a preescolar en el ciclo escolar 2024-2025 del 19 de febrero hasta el 29 de febrero entra a la página inscripciones.org o descarga la app alumnos coahuila si necesitas ayuda llama a los siguientes teléfonos o bien encuéntranos en facebook como preinscripciones coahuila recuerda el trámite es gratuito coahuila para adelante a pasos de gigante cuando la vida te pone a prueba necesitas abogados con experiencia si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita en González y asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y asociados la familia es primero no te enfrentes a esta batalla solo González y asociados este 2024 del 1 de enero al 31 de marzo al cumplir el pago del refrendo participas en el sorteo donde tú y tu familia podrían ganar alguno de estos premios una casa nueva en Saltillo o Torreón uno de los 15 autos último modelo Dodge Attitude uno de los 40 premios de 50 mil pesos para más información ingresa a www.pagafacil.co.mx o marca el 070 cumpliendo con tus obligaciones ayudas a seguir siendo un estado que avanza a pasos de gigante Coahuila para adelante a pasos de gigante permisos de GOV número 20230315 PS07 aplican restricciones Super Channel App y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento Ve en vivo la programación de Super Channel Escucha las estaciones de Radio Zócalo Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más Super Channel App y Radio Zócalo App Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio confianza y calidad 8 de la mañana con 51 minutos gracias por seguir con nosotros en Red 12 los hechos a detalle antes de despedirnos veamos la información completa del pronóstico del tiempo hoy tendremos la máxima 29 grados hasta las 10 de la mañana se puede esperar inclusive algo de neblina así que por favor tome usted precaución el cielo se puede encontrar medio nublado pero mientras avanza del día se espera que el cielo se despeje ráfagas viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste por la noche la mínima de 14 grados que el cielo también se encuentre despejado se puede también esperar un poco de rocío por la noche para que usted tome precaución y ráfagas viento que se pueden mantener en los 30 kilómetros por hora ya en estos momentos nos encontramos a 93% de humedad ráfagas viento que van a 13 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 17 grados centígrados hasta estos momentos no se espera actividad de lluvia aún así hay que estar siempre pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo para mañana jueves se puede esperar el cielo completamente despejado y soleado la máxima en los 31 la mínima en los 10 grados con ráfagas de viento que pueden ir a 40 kilómetros por hora viernes máxima 25 la mínima en los 11 ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora para este sábado y domingo la máxima puede variar entre los 25 y los 29 y la mínima entre los 13 y los 15 con ráfagas de viento que se pueden mantener en los 35 kilómetros por hora mientras que para este próximo lunes sigue aumentando la temperatura y la máxima podría ir hasta los 32 grados la mínima en los 17 con ráfagas de viento que podrían disminuir e ir a 10 kilómetros por hora para Acuña, Jiménez y Sabina cielo parcialmente soleado la máxima puede variar entre los 29 y los 30 y la mínima desde los 13 a los 14 mientras que 5 manantiales se puede esperar el cielo nublado máxima 29 y la mínima a los 13 grados centígrados sin preocuparnos de la actividad de lluvia inclusive para Estados Unidos en San Antonio podríamos esperar la máxima de 79 en la mínima los 61 Fahrenheit cielo parcialmente soleado en Uvalde completamente cielo soleado máxima 82 la mínima los 54 Fahrenheit para Carrizo Springs máxima 85 y la mínima en los 57 Fahrenheit cielo parcialmente soleado les recuerda que esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook programa Super Channel 12 así como nuestra página de internet www.superchannel12.com mi nombre es Janet Magadán gracias por haberme acompañado y que disfrute de su mañana la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad 6 minutos y serán ya las 9 de la mañana nos vamos gracias por su atención a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde en radio y a las 8 de la noche en el resumen informativo ya es miércoles mitad de semana pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!